Desde el colectivo que representa a los jefes de policía local, UNIGEPOL, señalan que ya son muchas las policías locales que cuentan con unidades especializadas para atender los casos de violencia de género y que mantienen convenios con el Ministerio de Interior para proteger a las víctimas. Es el caso de la Policía Local de Algeciras, que desde el año 2018 realiza estas funciones de manera coordinada con el Cuerpo Nacional de Policía tras la firma del acuerdo que permite su incorporación en el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género Biogen, un convenio que se renovó en 2021 por cuatro años más. Sin embargo, hay todavía policías locales que no tienen acceso a las bases de datos estatales, por lo que la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local reclaman que se avance en esta materia para mejorar la eficacia en la protección a las víctimas. Además, desde el colectivo explican que ni la Federación Española de Municipios y Provincias, ni tampoco las jefaturas de las policías locales han sido invitadas a participar en las reuniones de análisis que se han producido la semana pasada entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En consecuencia, los representantes de Unigepol entienden que se ha obviado a uno de los cuerpos más comprometidos con la protección de mujeres y más próximo a las comunidades locales, el único además que trabaja codo a codo con los profesionales de otros departamentos municipales que atienden a las víctimas. Añaden que los protocolos que han redactado las direcciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil impiden a las policías locales la recepción de las denuncias y la valoración del riesgo y además impide o limita el acceso a otras bases de datos con información relevante como las de antecedentes o incluso las del Ministerio de Justicia. Por todo ello, Unigepol ha solicitado al Ministerio del Interior una reunión para pedir la mejora de los procedimientos actualmente establecidos.